Hola amigos, ¿cómo están? Soy José Martín Coronado y esta es una noche muy especial porque me tomé la libertad de hacer este video con la intención de compartirles un poco mi visión sobre este recital que estamos tan solo a siete días de realizar. Este es un hermoso evento y un encuentro por segunda vez de los jóvenes cantautores con el público que está allá afuera. Quiero que entiendan que lo que voy a decir es todo a título personal y lo que voy a decir también tiene que ver con la óptica que le estoy dando a esto desde donde me encuentro, desde mi entorno y también en base a la experiencia de muchos años que no me hacen a mí ser famoso, o sea, ojo con eso. Algunos piensan de que porque tienes muchos años has de ser famoso. Pues no, no tiene nada que ver la fama con eso. Tiene que ver más que todo el tema de compromiso con lo que haces. El que quiere fama puede tener fama en un año, en dos años. Sí, la fama es algo muy efímero, pero el que tiene compromiso no tiene fama. Tiene permanencia, tiene estoicismo para estar allí cuando los demás piensan que ya no deben estar o piensan que deberían dejarlo porque no hay frutos. Los años te hacen entender de que la misión que empezaste es una carrera que inicias como un atleta en la que se dispara el aire el primer tiro de fe y tú corres y corres y corres y en el camino te vas a caer y te vas a levantar tantas veces que hasta no lo vas a contar ni con las manos de tus, ni con los dedos de tus manos, perdón, ni siquiera con las manos de otros. Va mi cuento lo siguiente. Tenemos siete días para el recital y lo que veo es que tan solo muy pocos cantautores son los que están metiendo el hombro a este gran esfuerzo. Cantantes Católicos Unidos, que por cierto termina su ciclo y va a empezar con el nuevo trabajo, es un encuentro de cantautores que deciden unirse para, justamente como dice su nombre, para que unidos puedan evangelizar. Que en el camino esas cosas, esa idea principal no se dio y no se ayudó a sustentar, es bueno, eso es evidente. Que en el camino muchas veces nuestras pequeñas pretensiones personales han hecho que muchas veces el nombre se haya ido por la borda y al contrario, en lugar de ser más unidos, hemos estado cada vez más desunidos, también eso es cierto. Que en el camino muchos han pretendido ser más que el otro porque se siente que estudió en la mejor academia y universidad de música y el otro no. O que estuvo con tal o cual Mengano y Sutano y en los otros no. Que compuso cinco, seis, siete, ocho, diez canciones y el otro no. También eso ha sucedido. Que algunos piensen de que deben entrar en este grupo para obtener plata porque deben vivir de esto y ese es su objetivo y Men así tiene que ser porque cómo es posible que otros vivan así y yo no pueda vivir igual. También existe eso. Todas las idiosincrasias de la realidad católica han existido y existen todavía en este grupo. Que las idiosincrasias sean buenas no lo son. Las idiosincrasias muchas veces nos aleja del Evangelio. Las idiosincrasias nos aleja de nuestro compromiso real con la fe porque entonces ponemos un compromiso ficticio, imaginario, lúdico. Para los que no entienden español, ficticio significa que es inventado, lúdico significa que es de fantasía, de ensueño, de juego. Se inventan una pastoral, se inventan un título de cantautores, se inventan un título de evangelizadores cuando en la vida práctica, en la parte real no lo son porque simple y llanamente se vuelven testaferros de la evangelización tratando de apostar y hacer cosas sólo cuando los llaman y sólo cuando se les va a pagar y sólo cuando es el nombre de él o de ella está presente en la marquesina. En Cantantes Católicos Unidos, como pasa en muchos grupos, el parasitismo de los que pertenecen a estos grupos está latente en todas partes. ¿Qué es un parasitismo? Parasitismo es cuando tú entras a un grupo y te agarras como si fueses así, como un bichito que se te pega en la ropa pero esperando a ver tu oportunidad para ver qué sacas de todo eso. A ver si tu canción, tu trabajo, lo que sea, aparezca allí y ¡sa! ganes algo de eso. Literalmente trabajas a costa de los esfuerzos de otros y lo acostumbramos, muchas veces en el grupo acostumbramos a nuestros pequeños amigos a vivir así porque no somos capaces de decir oye, párate, camina, empuja tu carro, empieza a crear, empieza a trabajar. No, los acostumbramos, les decimos qué lindo, qué bello, qué maravilloso, hermano, lindo o decimos, no, mejor no le digamos nada, no, mejor ahí que se quede o si no guardamos ese tremendo silencio que guardamos ante las cosas erradas que puedan pasar en los grupos. El parasitismo no solamente destruye a un grupo porque lo enferma, porque tienes que arrastrar a estas personas, a estos grupos inclusive contigo porque no te queda de otra porque por defender el nombre o defender el espacio vamos con todo y jalamos a los que no trabajan y jalamos a los que no hacen nada y jalamos a los que ponen peros y jalamos a todos los que priorizan más su plato de comida que la fe y jalamos a los que priorizan más la familia que la fe y priorizan y priorizan y priorizan y el tema de Dios se convierte en un juguete como si Cristo, como dicen los mexicanos como si Cristo fuera tu gato tu empleado que trabaja para ti y no tú trabajas para él si mi reflexión está siendo muy dura para ti pues te invito a que lo termines de ver porque una reflexión implica eso no es hablarte bonito yo no sé en qué comunidad en movimiento te enseñaron de que para reflexionarte te tienen que hablar lindo para que no te ofendan tus oídos no es así a mí muchas veces sacerdotes, obispos gente común para mi crecimiento me he tenido que sentar a escuchar cosas súper fuertes tanto sobre mí sobre mi trabajo y sobre muchas cosas porque si uno quiere crecer uno tiene que bancarse eso para crecer para aprender para saber cómo desarrollarte en este espacio y sobre todo vivir en comunidad porque la palabra comunidad significa con en principio con unidad el partir el pan ¿me entiendes? el hacer algo con uno hacer que todos seamos una sola cosa y no que trabajen para ti entonces cuando se hace un evento como este bajo la dirección en este caso de Alejo y de Lala la intención de este evento es que todos participen y todos metan la mano entonces si algunos no viven en la ciudad y otros viven en otro lado de la ciudad pues entonces hay que usar el cerebro para saber qué nos toca hacer y qué tenemos que hacer porque el fracaso de un evento o el éxito de un evento y eso lo saben los vendedores depende ¿me entiendes? de la acción de los que participan no depende de la tendencia del mercado no depende de los gustos particulares de la gente no depende de de tu bolsillo no depende de tus estados de ánimo depende de la acción concreta de quienes participan no le echemos la culpa a nuestras acciones personales nuestro trabajo nuestra universidad nuestro colegio nuestra vida nuestra familia nuestra barriga nuestro corazón en fin no le echemos pretextos a eso este es un recital tuyo y mío en la que cada uno de nosotros debemos poner de nuestra parte en la que cada uno de nosotros debemos lograr que este encuentro se realice bajo los auspicios del Espíritu Santo y los auspicios también de un corazón agradecido agradecido ¿por qué? porque Dios se fijó en ti ¿me entiendes? para el mundo tú no vales para el mundo tú no existes la prueba está que todos los días de tu vida a ti te cuesta salir adelante si a ti te si al mundo le importaras tú si al mundo quisiera que fueras tú una estrella estarías como Maluma como esa gente del mundo comercial que gana miles de dólares hablando pavada pero tú no le interesas al mundo y Dios te escogió para que le intereses a Él y el que no entienda esto en la cabeza de que cuando Dios te llama no te da riquezas porque tu riqueza no la construyes aquí sino arriba entonces estás estás pisando un sitio que no te pertenece estás creyéndote el cuento que tú mismo te contaste no la historia de salvación que Dios te dio y disculpa que te hable así porque muchas veces cuando tratamos de que los cantautores entiendan el compromiso que tienen que tener el apego que tienen que tener al esfuerzo común se convierte en un bicho una garrapata que uno se la quiere sacar de encima porque no conviene ¿me entiendes? porque no es conveniente porque es bueno que otros trabajen por ti pero así no es como se construyó la iglesia señores la iglesia se construyó de la mano de todos y renunciando inclusive a sus propias vidas no se van guardando sus vidas Jesús mismo decía aquel que salve su vida la perderá y aquel que la pierda por mi causa se salvará son palabras fuertes no dichas por esta persona que es tan pecadora o tiene tantos o más errores que tú si no lo dijo nuestro propio líder el líder de líderes el jefe de jefes el señor de señores el rey de reyes tu rey mi rey no te gusta métetelo en la cabeza estás a siete días del recital y todo lo que han estado diciendo todo lo que estás haciendo son un cúmulo de excusas son un cúmulo de excusas Dios te dio a este grupo le dio a este grupo el 50% de su creación te otorgó a ti el don de entendimiento te dio a ti tus dones y capacidades te regaló la gracia que tienes y ese don de cantar y de componer te convirtió en su profeta mira lo que te estoy diciendo te llamó por tu nombre y no solamente eso te envió a las naciones a predicar su palabra y te envió a los templos a cantarle al Santísimo y te dio el poder de que a través de un rosario sencillo puedas ser partícipe de la sanación y la curación y el levantamiento de las gentes por obra y gracia de la intercesión de María que llevan nuestras oraciones al encuentro con Dios y tú eres el vehículo y aún así sigues poniendo excusas a las cosas que te competen no sigas a Lala no sigas Alejo no sigas a nuestro antiguo camarada y amigo Marlon Vargas estas tres personas que son que representan el líder y el liderazgo que tuvieron sigue a Jesús escúchalo a Él y entienden esa cabeza terca que tienes que tienes un compromiso con Él y con todos que cuando haya una reunión en Zoom no apagues tu cámara porque de esa manera tú te vas a hacer otras cosas y no estás atento de lo que se está haciendo y no participas y cuando abres la boca le dices cualquier tontería que cuando estás en reunión cuando se te llama para reunión debes estar en reunión porque es tu reunión no es la reunión del grupo es tu reunión aún como ahora me falta el internet no tengo buena señal pero estoy allí porque es tu grupo no el grupo pero bro yo tengo muchas cosas que hacer lo que pasa es que estoy con mis hijos mi madre mi perro mi gato Dios le dijo a Pedro deja todo lo que tienes ven y sígueme deja todo lo que tienes ven y sígueme lo mismo que te dijo a ti y me lo dijo a mí así que quiero finalizar este video diciéndote tu compromiso tu compromiso tu real compromiso está por el suelo tienes siete días para que esta reflexión te ayude a entender y a levantarte y hacer algo constructivo con eso ayuda a tus hermanos ayuda al grupo y permite que este recital sea la gloria para Dios y si no hay gente el día de recital pues seguirán cantando para Dios y seguiremos haciendo los videos para Dios porque no es para las gentes solamente es para Dios ¿entiendes? y como es para Dios implica que nosotros pongamos ese otro 50% que Él ya nos dio ese otro 50% es el esfuerzo ¿de qué esfuerzo hablamos? de vender las entradas de ir a colocar postes y afiches de llamar a cuanta radio exista a nuestro alrededor tanto que hablamos de nuestras provincias y nuestros lugares con animosidad y tú no eres nadie allí pues intenta ser alguien intenta ser alguien allí cuando en MCB hacemos un recital los cantautores se involucran con esto ¿entiendes? y aunque no lo hacemos presencial y lo hacemos digital aún así hay un nivel de compromiso serio de gente que sin tener dinero viviendo en la pobreza como en el caso y voy a nombrar el nombre Yucle Dines sin recursos sin nada a su alcance es capaz de agarrar un celular prestado y grabar su propio recital y enviarlo y todavía más regalarnos los coros maravillosos con las que hicimos la canción Heredad cuando un cantador se compromete como en el caso de nuestros hermanos Domus Dei de Canadá que tienen mucho dinero ellos y podrían siempre llanamente decir no, no tengo tiempo sin embargo fueron de los primeros que dijeron hermano ¿qué tengo que hacer? ¿cómo lo tengo que hacer? pa, 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 pa perfecto y lo enviaron y lo hicimos y postearon y el objetivo nuestro en el caso de MCB es de que no llenar miles de gente viéndolo en el recital sino ir exactamente a las personas concretas y por eso nuestro recital ha tenido doscientas personas que han visto el recital concretamente pero en tu caso es muy diferente este recital es para personas en vivo y si tú no eres capaz de usar el regalo que Dios te dio de ponerte de pie de tener valor de hacer las cosas que tienes que hacer tú condenas a tus hermanos al fracaso como te condenarás tú de lo mismo y recuerda el que no trabaja en este grupo el que no trabaja en Gandán de Católicos Unidos tiene que cuestionarse para qué Dios está sirviendo si es para Jesús nuestro Señor o por algún tipo de Jesús construido con sus propias manos y su propio gusto soy José Martín Coronado sé que lo que te digo muchas veces suena duro lo digo muy a la peruana pero yo no me hice cantautor para caerle bien a las gentes me hice cantautor para decir las cosas como son que te suscribete